Muy buenas a todos, desde iSoft en español, hoy os voy a mostrar la solución definitiva para cualquiera de vuestras AP-01, bueno, y prácticamente para cualquiera de vuestras pistolas. Bueno, esta es una pistolera, la voy a enseñar así para que la veáis mejor, esta es una pistolera que ya os es familiar en el canal, prácticamente todas mis pistolas, incluso el lanzagranadas, lo utilizo con estas pistoleras, estas pistoleras son de antes Adrify, ahora JH3D Factory, desde hace ya algún tiempo, os he mostrado muchos productos de iSoft Print 3D y de JH3D Factory, que son los que más habitualmente me llegan, y tengo más que os tengo que mostrar, y finalmente decidí tener prácticamente todas las pistoleras, tengo pistoleras tanto de uno como de otro, pero en este caso, pues las pistoleras de JH3D Factory me gustan mucho, en este caso, para las AP-01, cada uno tiene un poquito su estilo, vale, y entonces, bueno, hay estilos que me pueden gustar más, me pueden gustar menos, me parecen más útiles, menos útiles, pero al final, algo que está muy bien y que se puede hacer con el 3D, es que en muchas ocasiones, pistoleras u otros accesorios que me han mandado, pues decir, oye, por aquí toca, por aquí roza, yo haría esto, yo haría lo otro, yo haría aquello, vale, no solo yo, sino muchas otras personas, y al final, acaban sacando una pistolera que va muy bien. ¿Qué pasa normalmente con las pistolas? Hay muchas fundas, hay fundas universales, hay fundas muy chulas, hay fundas de Z-Tag, hay fundas de Amomax, hay fundas de un montón de marcas, de Swiss Arms universales, pero en muchas ocasiones, la gran mayoría tienen un problema, que es el más común, que es el tema de las linternas u accesorios. El tema de las linternas, podemos llegar a encontrar cositas para poner linternas, pero luego ya empezamos en si ponemos RMR. También hay algunas que te permiten poner un RMR, un Red Dot, pero luego ya estamos con el tema del silenciador. Si ponemos un silenciador demasiado grueso, ya no caben. Entonces, si ya nos juntamos con que queremos poner un visor, queremos poner un silenciador y queremos poner una linterna, ya ahí tenemos el remate final. Y entonces ahí ya empezamos a tener problemas con las pistolas universales o pistolas, ya pistolas específicas ya ni hablo, porque a las pistolas específicas te cabe esa pistola y no le puedes poner nada porque ya choca, ya no entra y demás. Entonces, estas pistolas a mí me van genial y además yo las tengo, porque es que me preguntáis muchos y ya lo voy a enseñar cómo lo tengo yo montado. Yo lo tengo montado de la siguiente manera. Yo las tengo puestas a todas estas palas que se pueden comprar en tiendas, en cualquier tienda. Yo las compro directamente en Alice Fresh, aunque también algunas veces lo he comprado en alguna otra tienda en España. Y básicamente aquí tenemos un anclaje. Yo llevo, que luego os lo mostraré, una pala enganchada. Lo puedo poner en el cinturón más arriba, pero yo lo prefiero en plan pernera, un poco más abajo, con un elástico que se aguanta en el muslo. Y entonces tengo todas mis pistoleras, exactamente todas, con el mismo sistema, con ganchos. Entonces, ¿qué hoy me llevo la high capa? Clack. ¿Qué hoy me llevo la P-01? Clack. ¿Qué hoy me llevo la glock eléctrica? Clack. ¿Qué hoy me quiero llevar el lanzagranadas? Clack. Saco una, meto otra. Esto se aprieta aquí, se mete y se saca. Esto es una maravilla. Y esto vale, no hay menos. Y puedes tener un montón de palas. Las venden sueltas, las venden completas, lo que es tanto el enganche como luego la pala y luego lo que es el acople donde va esto. ¿Vale? Os enseño un poco cómo tengo yo el sistema. Yo llevo aquí el cinturón, lo llevo aquí con esta goma elástica, esta pala. Entonces yo cojo la pistola y ahí la meto. ¿Vale? Entonces, cuando necesito la pistola, la saco y la vuelvo a meter. Súper rápido, muy fácil, muy intuitivo, con cualquier accesorio. Que yo quiero coger y quiero usar otra pistola porque tengo un montón de pistolas. Saco directamente toda la pala, cojo la otra pistolera, la meto ahí y aquí ya puedo coger y ahora mismo no tengo la pistola que va aquí. ¿Vale? Porque esta, que os he enseñado antes, le tengo que poner todavía el anclaje, intercambiarlo y ya está. Y con esto ya cojo y utilizo otra pistola. ¿Qué voy a cambiar de pistola? Se enganche de aquí, saco de aquí, otra pistola. Y tantas pistolas como tengo, tanto enganches tengo y puedo utilizar un montón. Ya estáis viendo lo fácil que es. Ahí queda anclada. Esto no se cae, queda muy bien enganchado y simplemente voy a apretar aquí. Hago así. Y ya tengo la pistola para poderla utilizar. Así que ya habéis visto lo súper fácil y sencillo que es de manipular. Entonces, ¿qué pasa? Soluciones. Por ejemplo, yo tengo y hasta ahora utilizaba siempre mi pistolera para, esa es la mía personal, mi AP01. ¿Qué pasa ahora? Bueno, pues que me ha llegado este accesorio que os tengo que mostrar, que es un rail superior con un TDC chulísimo para poder regular el hop-up mucho más fácil, ¿vale? Que os enseñaré un vídeo montándolo y demás. ¿Y qué pasa? Pues que ahora me encuentro que con la pistolera habitual, que es esta de aquí, que es la que yo utilizaba hasta día de hoy, porque no tenía rail superior, ahora cuando yo quiero directamente montarla, no puedo, ¿vale? Porque me choca. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que ahora tengo un rail, ya no es tan baja, entonces no, ¿ves? Queda mucho más baja y no la puedo enganchar, no funciona. Entonces ahora esta pistolera no me funciona para esto. ¿Pero qué pasa? Bueno, pues que para eso, como os digo, están estas cositas. Entonces ahora me ha llegado esta nueva y está pensada para que yo coja de la parte de adelante, enganche y tenga ahí directamente mi pistola agarrada, una pistola que no se va a caer, no va a saltar, ¿vale? Está enganchando del rail superior, está enganchando de la parte del gatillo, esto no se cae y entonces en el momento que la necesito, bueno, esto va a ser un poco raro porque la tengo así, pero es tan fácil como con este dedito en esta zona del muelle, aprieto, pum, y la saco. Es de extracción rápida, tengo que decir que para mí son las que me permiten sacar la pistola más rápida, pero también hay que tener en cuenta que queda muy expuesta. Si sois muy cabra locas de iros tirando por el suelo, dando volteretas, rozando por todos los árboles que hay, arbustos, meteros por cualquier sitio, pues no la recomiendo porque os va a quedar la pistola hecha un cristo, a no ser que no te importe tener ahí un look postapocalíptico en la pistola. Pero si eres de aquellos que te gusta tener la pistola inmaculada, pues sí que es verdad que es una pistolera que no te voy a recomendar porque vas al final a destrozar la pistola. Si tienes más cuidadito, no eres tan cabra loca, no te andas arrastrando ahí como si fueras, yo que sé, Rambo, pues la pistolera es una gozada. ¿Por qué? Tienes la pistola, le puedo poner linterna, le puedo poner el silenciador a coste como si le quiero poner aquí uno de esos de filtro, le quiero poner RMR, le quiero poner cualquier cosa a la pistola, esto me va a permitir que le ponga el accesorio, como si le quiero poner, por ejemplo, imaginaos que le quiero poner el kit aquí directamente para hacerlo su fusil. También la puedo llevar aquí y con el kit de su fusil que no molesta, que no choca con nada y en el momento que la necesito, en vez de hacer esta extracción hacia arriba, que quieras que no, haces así y así, ¿vale? Pierdes algo de tiempo, yo directamente la tengo en el lateral, hago así y es que es rapidísimo, es muy rápida y luego el tema de enfundarla simplemente es acostumbrarse, a veces al principio tienes que mirar, pero en muchas ocasiones es que es súper rápida y una vez te acostumbras, súper, súper fácil. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que ahora ha salido la AP01C, la Shinomi, ¿qué pasa? Que en medidas es diferente, entonces no le vale la que yo antiguamente tenía porque tiene raíl y esta tampoco le vale porque las dimensiones son un poco diferentes, pero no pasa nada, es 3D, se hace el molde y se hace una nueva pistolera y ahora tengo una pistolera para poder llevar en este caso la AP01C con su linternica y ahora porque no le he puesto nada, pero si le quiero poner un red dot se lo puedo poner y si le quiero poner aquí un silenciador también se lo puedo poner, entonces esto me permite tener una pistolera también de extracción rápida, la cual voy a poder llevar ahí mi pistola perfectamente y como os digo, ahora quiero llevar esta, pum, me la engancho aquí, ahora quiero llevar la otra, pum, me engancho la otra, perfecto, súper bien y rapidísimo y tampoco son excesivamente caras, si no recuerdo mal, creo que valen unos 30 euros. Yo normalmente las pido ya con, ¿vale? Tengo por aquí, esta es la que me ha llegado nueva y todavía no tenía el tiempo de intercambiar lo que viene siendo el enganche, ¿vale? Entonces, esto te viene tal que así y yo lo pido con esto, porque esto ahora lo dejo aquí collado y entonces en estos tornillos es donde yo le pongo esto, ¿vale? Y entonces ya tenemos la pinza para enganchar. ¿Qué queréis para cinturón? Se puede pedir, en vez de esto, se puede pedir el acople con sistema mole por si alguno, por ejemplo, imaginaros que la queréis llevar, yo que sé, esta que es más chiquita, la queréis llevar de alguna manera en el pecho, que hay gente que le gusta llevarlo en el pecho o aquí, pues lo podéis llevar en el pecho. Por ejemplo, que queréis llevar otra a la izquierda, le podéis pedir, oye, házmela, pero para zurdos, que muchas veces está el problema de los zurdos, que no suelen haber muchas pistolas para zurdos, pues quiero que me la hagas para zurdos. Hay gente que le gusta llevar dos pistolas, una izquierda y una derecha, pues te hace la misma pistolera para la izquierda y para la derecha, que un día quieres ir con esto, con lo otro, lo que queráis, sin problema. Es lo bueno de estas historias, que se pueden hacer zurdos, diestros y todo lo que queráis, para poderla colocar en cualquier lado y adaptarla. Y también, pues, como os digo, otros sistemas de anclaje para poderlo poner con una araña en el chaleco, para poderla poner donde queráis. Entonces, y como os decía, no es excesivamente cara, si no recuerdo mal, creo que las está vendiendo unos 30 eurillos, más o menos, así que sí que es verdad que estas llamo Max, tal, sí que valen 20 euros, pero no te ofrecen toda esta libertad de poder poner accesorios y demás. Y la verdad es que está hecho el 3D muy bien, ¿vale? Porque hay 3D y 3D y no se me ha roto nunca ninguna. Tengo desde hace ya mucho tiempo, creo que alguna la tengo ya incluso hace ya algún año, porque hace mucho tiempo que conozco a Adri, y algunas de ellas tienen mucho tiempo y las uso en todas las pistolas. High Kappa, que tenéis, a veces es difícil encontrar pistoleras para FNX-45, para Desert Eagle, para MK-23, bueno, MK-23 sí que ya le metieron mano y hay cositas incluso parecidas a estas, ya en inyección de polímero, ¿no? Pero tenéis pistolas rarunas, diferentes, que no hay manera de poder anclar. Sí encontráis universales, sí que hay de tela, pero luego no le podéis meter un silenciador, no le podéis meter una linterna, no le podéis meter un red dot o lo que os plazca. Esto es la solución, súper bien, va muy bien y nunca se me ha partido ninguna, nunca se me ha caído de este tipo de enganche, se me ha caído ninguna pistola. Una vez la anclas bien, sobre todo importante asegurarte que tú una vez la pones, que esto quede bien anclado y sobre todo esté directamente enganchando y si eso te aseguras, la pistola no se cae. Así que nada, espero que os haya gustado, muchos que me andáis preguntando, oye, pues me pasa esto, me pasa lo otro, pues igual que os estoy enseñando hoy para la sala P01, prácticamente para casi cualquier pistola del mercado y si no, seguramente podéis escribirle y si le mandáis la pistola os la va a hacer a medida para vosotros, o sea que ya más fácil imposible si tenéis pistolas súper larunas, pues como os digo, en JAH3D Factory. Para poder contactar con él, en principio y a día de hoy, yo diría que sea detrás de Instagram, hay uno que ahora es 2.0, porque ya le eliminaron también, como nos está pasando a la mayoría, la cuenta principal, así que si lo queréis encontrar, hablar con él y hacerle cualquier encargo, pues lo podéis hacer a través de su Instagram, que os dejaré directamente en la descripción de este vídeo, para que podáis clicar y luego ya habláis con él y le pedís lo que queráis. Si le decís que vais de mi parte, pues no sé si va a ser un descuento, pero bueno, al menos avisado está, que habéis visto este vídeo y vais de mi parte. Vosotros ya llorad, porque oye, nunca está de más. Oye, que vengo parte de Cristian, dais un review, hazme un descuentillo. Oye, a lo mejor algo rascáis o a lo mejor no, pero por intentarlo que no falte, que hay que echarle morro en esta vida. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os hayan gustado las pistoleras. Si queréis echar un vistazo, tengo muchos más vídeos de este tipo de accesorios, pistoleras y más cositas de este tipo de accesorios 3D. Y espero que os haya gustado el vídeo, que os suscribáis, que le deis al like. Cualquier duda, cualquier consulta me la podéis poner y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!